Hola, ¿qué tal? Yo soy Davián Nidurán, alumna de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les estaré exponiendo para la materia de producción radial. El tema trata sobre la comercialización radial y la responsabilidad social. Iniciemos con la responsabilidad social, la cual es muy importante, Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, aprobada en 2004 con la finalidad de que los presentadores, productores, relacionados, miembros de la comunicación independiente y nacional, se rigeran bajo normas constitucionales con el fin de proteger a los niños, a los adolescentes, a la seguridad social, a la educación, a la libre competencia y a los organismos de telecomunicaciones. Sabemos que la comunicación y transmitir información tiene muchísimo poder, por lo tanto tiene gran responsabilidad. Ahora hablemos del tema que nos compete más en esta exposición, el cual es la comercialización radial. Tenemos que tener en cuenta que gracias al desarrollo de medios de comunicación como la televisión, el cine y las redes sociales, las agencias publicitarias prefieren que sus productos lleguen de forma audiovisual porque digamos que causa un mayor impacto en el público. Y pues en la radio siempre está la cosa de que solamente va a ser un, siempre va a ser una transmisión auditiva y pues se necesita que la persona que está oyendo la propaganda se imagine las cosas, utilice más la imaginación, en cambio que en la televisión las luces, los colores, pues siempre va a ser algo positivo. Desde ese punto de vista la radio tiene de perder en cuanto a publicidad. Sin embargo, la radio es sumamente influyente, incluso sin querer oírla, la oyes, porque tú puedes pasar por cualquier sitio y si tienen una radio encendida, pues automáticamente vas a oír lo que están diciendo. La radio está presente en todo momento, es el fiel compañero de los conductores, de las amas de casa, de los negocios. Hay negocios donde dejan la radio encendida todo el día, es como la forma de ambientar el lugar. Y normalmente cuando están pasando una cuña publicitaria, la gente ni apaga ni quita el programa radial. Entonces, incluso se mete en la mente de las personas las canciones, lo que tenga que ver con esa publicidad. Tenemos que tener en cuenta eso y que esta es la forma más positiva que tiene la radio de hacer publicidad. Además de la gran variedad que existe en cuanto a programas de radio. La radio en los últimos 20 años ha ido evolucionando muchísimo, por lo cual actualmente hay programas de radio para básicamente todos los gustos y de todos los colores. Entonces ya sabiendo que la radio tiene el poder de llegar a ser público cualquier producto, que tiene ese poder de influenciar a las personas o de hacerlas saber lo que se está vendiendo, pues tenemos que jugar ya con qué audiencia queremos captar, con qué imagen queremos representar. Y esto se hace a través de la diversidad de estilos y temas que presenta la radio actual. En emisoras radiales públicas. Estas representan al menos un 15% de las emisoras que están en un estado y son propiedad del estado. Estas se reducen en círculos muy pequeños. Realmente esta funciona para hacer público algún caso social que afecte al estado o a esa comunidad como tal. Sirve para que las autoridades rindan cuentas sobre el trabajo que están haciendo en dicho lugar o para que las zonas vulnerables o que han sufrido de algún ultrajeo hacia sus derechos, pues también puedan demandar. Realmente sirve como en un trabajo social. En otras palabras, la publicidad en emisoras públicas trabaja en pro a la comunidad a la que pertenece. Publicidad en emisoras privadas. Estas representan aproximadamente el 80% de la radio que está en un estado y tiene fines de lucro. Normalmente sus temas tratan también de información, música o juveniles. Que sean privadas no significa que no tengan que obedecer las reglas de responsabilidad social por dos motivos. Primero, ellos se benefician de algo como las redes radiofónicas, que eso es público. Y segundo, porque la comunicación y la información no es una mercancía, sino que es un derecho para todo el pueblo. También, al igual que los medios públicos, pues estos sirven para brindar información y pues se utilizan de diferentes formas. ¿Cómo se realiza o se emite la publicidad en la radio? Existen diversas formas. Se pueden hacer, por ejemplo, que la marca le pague a un programa de televisión. Entonces, los presentadores en medio de su show, pues la mencionen. O se puede hacer lo más común, que son las cuñas publicitarias. Las cuñas publicitarias son propagandas que se hacen de forma rápida, concisa y precisa. O sea, realmente son cosas que se tratan de hacer muy pegajosas para que puedan ser repetitivas, para que se graben en la memoria del público y para que puedan insertarse en cualquier momento de la programación, así no tengan ningún tipo de relación con el tema que se esté transmitiendo. Las cuñas publicitarias se pueden decir en vivo y en directo, aunque también pueden ser editadas. Las cuñas publicitarias también se utilizan mucho, realmente son muy funcionales y más que todo es bueno que paguen por cuñas publicitarias porque estas pueden insertarse dependiendo de qué tanto paguen en cada momento. Para hacer una cuña publicitaria se utilizan estrategias auditivas para que se vuelva pegajosa. Por ejemplo, la Universidad Bicentenaria de Aragua ofrece para todos ustedes títulos en distintas carreras. Esa es una de las publicidades que tiene esta universidad, que también la pueden oír por la radio. Siempre está la musiquita de fondo, ya esas son estrategias de comunicación. Y pues hace que primero la gente se interese, como que diga, esté en el autobús, por ejemplo, escuchando la radio y diga, Ay, mira, esa universidad, tengo que ir a averiguar. O, por ejemplo, un caso más concreto en el que yo veo los resultados de la publicidad en la radio, es donde yo trabajo. Ahí escienden la radio 24-7 y ahí tienen publicidad de ese local. Y muchas personas llegan a la tienda porque han escuchado las promociones que hay en ropa, zapatos, calzados. Y llegan y dicen, oye, mira, vine a ver la promoción esta que estaba en la radio. Muestra que realmente la publicidad radiofónica sí llega, se pega en los usuarios. Y pues es algo que va a ser muy beneficioso, tanto para el medio como para la marca que pague por sus servicios. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mi exposición, que haya sido beneficiosa para ustedes, tanto como para mí. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.